Su informe, ¿qué nos puede decir en cuanto a lo que falta y lo que va a venir para el próximo año aquí en Alzayanca? Pues, nos falta terminar con algunas acciones que ya lo comentamos, el tiempo se nos vino encima, pero estamos trabajando fuerte y vienen cosas buenas, cosas buenas que ya proyectamos y que estamos trabajando ya con más la unidad deportiva, el pateón municipal, la carretera de Concepción Hidalgo-Azayanca y algunas necesidades en cada una de las comunidades. Ya tenemos avance, ya tenemos diálogo con las autoridades de cada lugar, ya no más nos falta empatar algún tema de gestión y de recurso municipal. Alcalde, en materia de seguridad, si cumplen con la certificación de policía, pues hay un apoyo por ahí que están ofreciendo de 3 millones, ¿es alguna meta usted está buscando esta situación? Sí, independientemente del apoyo, creo yo que es nuestra obligación estar en orden, pero ya estamos a un 70% de terminar ese tema y podamos participar en el beneficio. ¿Que lo ocuparía para qué sería? Para seguridad. ¿Un llamado finalmente? Si somos beneficiados, si la gobernadora nos ayuda, nos vamos a meter en el tema de seguridad. Finalmente, un llamado de reconciliación a los que todavía están, pues, dudosos, a pesar de los resultados que se tiene como, pues, alcalde aquí al frente de esta administración, alcalde. Yo creo, y lo he dicho, las acciones que nosotros hacemos, la gente es el mejor testigo. Estamos trabajando, estamos cerca de la gente y no tenemos tema con nadie, somos amigos de todo el mundo, las puertas están abiertas. Todavía tenemos un año, ocho meses, donde podemos hacer muchas cosas. Y un tema, lo que dice es cierto, vamos a reconciliar, hay que reestructurar el tejido social, pero no tenemos tanto problema. Hay buena comunicación con todas las personas.